¡Vamos a la derecha a todos, como el niño a verte! ¡Aquí dice lo que convierte siempre en el mar! ¡Aquí está en la luchada, que te sigue siempre! ¡Aquí está a todos lados, que te va a dar donde va! ¡Aquí está a todos, como el niño a verte! ¡Aquí dice lo que convierte siempre en el mar!